Hola a todos, bienvenidos a esta ocasión estamos en la segunda parte de Metro en Aplastante. Como recordareis en la anterior parte hemos conservado tanto los Hammers como la granada racima. Bueno en esta parte como acaban de ver nos ha cogido a mi y a un compañero los estranguladores. En esta parte lo que debéis de hacer para que no os pase lo mismo que a nosotros es que un compañero de vosotros este pendiente de los estranguladores que vienen por la parte de atrás. Aquí es un poquillo complicado, no mucho pero si un poquillo así que se logran acercar tanto el blindado como los que llevan Spoon. Entonces si os veis apurado utilizad una o dos balas del Hammers que lleváis reservando desde la anterior parte. Como podéis ver también ya tengo dos granadas racimas de acumulada que lo utilizaré apenas llegue a la parte final. Lo mismo si queréis conservar el RPC que suele estar por esta zona también lo podéis utilizar más adelante que es más conveniente que utilizarle ahora. Ya que aquí os podéis mover hasta matar a todos los enemigos que encontréis. Por lo que lo podéis usar o no, eso ya es vuestro criterio, pero como lo vamos a hacer en esta partida es reservándole para más tarde por si tenemos que utilizarlo. Bien, mirad donde estoy yo, en esta zona debe quedarse siempre un amigo para matar los trianguladores que vienen por detrás. Aunque sea utilizando el Hammers, para que no nos pase lo mismo que nos pasó al principio de esta parte. Y también mantenemos alejados de un poquillo uno de otro porque como suele este jefe que suele lanzar tres granadas es fácilmente que os pueda dar a los tres que estáis muy juntos. Entonces siempre me voy a quedar un poquillo separado de los demás por si tengo que curarlos. Fácilmente entre los dedos podéis matar a pistolas, así que no veo la necesidad ni de gastar el Hammers ni de gastar el RPG. Bien, aquí va el consejo principal de este mapa en aplastante para que os ahorréis tiempo y no estéis sufriendo con los enemigos que os van a rodear. Entonces lo primero que haremos apenas entremos es lanzar las dos granadas racimos hacia la parte del coche con torreto. Veis, acabo de lanzar las dos granadas racimos y me he cargado, he hecho una masacre. He matado a todo el mundo que desapareció por ahí, desde los jefes blindados, todo lo que estaba por ahí, lo arrasé. Teneis mucho cuidado con el francotirador que suele estar ahí. Vale, una vez hecho esto, siempre que uno se separe, que venga para la zona que soy yo, porque después suele aparecer uno que tira una granada expansiva. Entonces si estáis los tres juntos, os va a matar los tres con esa granada expansiva que le da mucho el coñazo. Entonces como veis, me ha servido de mucho el hammer que he ido reservando para matar a ese jefe. Una vez matado a ese jefe ya no hay nada de dificultad en esa parte, ya que esas granadas explosivas son las que molestan bastante y a alguno de vosotros os habrán fastidiado alguna partida. Entonces por eso os digo, bien sea con la granada racimo o bien con el hammer que recibéis, lo podéis matar fácilmente. Como veis, en un minuto y pico hemos arrasado y hemos acabado con toda esta parte final, que suele ser muy complicada si no vais con armas poderosas. Bueno, hasta aquí el video, espero que os haya gustado y que os sirva. Bueno, hasta otra.